Dicen que mientras más la gente lee o se informa, más subiría la favor. Dicen algunas encuestas. A la abuela no le gusta mucho eso, se saca el anteojo, se está poniendo lo otro. Bueno, a ver, Euge, póngame en el wall algunas cositas y quiero bajar con la Andrea porque hoy día no he hablado todavía en el programa. Ahí está. Ah, y búscame una, la que metió el rojo de Edward también, que está incendiando eso. Ya. Cass derrocha optimismo por proceso constituyente. Lo vamos a dar vuelta. Dice, ahí está, dice que la pelea presidencial no importa y lo que importa es esto. Vamos, tiene otra cosa más o no? Ahí está. O está en modo cyberdeicas, ¿no? Ya, ok. Partidos que estuvieron por el rechazo conformarán un grupo de trabajo para abordar nudos del proceso constitucional. La instancia estará conformada por un experto o técnico de Demócratas, Amarillos, RN, Evópolis, la UDI y el Partido Republicano. Ay, se juntaron, se empezaron a juntar todos. Vaya elección. Mirá, vaya evento. Vamos. ¿Tiene otro más o no, Madri? Vamos con el, vamos con otro. Dos encuestas. Elecciones en diciembre. Esta es la Academ. A favor. No, acá hay 30 puntos de diferencia, abuelo. 30 puntete. Euge, si lo estoy escuchando, Euge. Yo sé que usted, yo lo estoy escuchando. Lo relevante de esta encuesta. Acá está. Guille Ramírez ya me está metiendo la cuchara. 24 a favor, en contra 54. Ya voy con usted, don Guille. Tranquilo. Póngame otra más. ¿Tiene otra más o no? Ahí está. Y aquí, panel ciudadano, empate técnico. No, aquí ya. A ver, empate técnico. Esto tiene una lógica. Cuando se les informa sobre normas aprobadas. Dice 38 en contra, 36 a favor. A ver, Andrea. Andrea, me gustaría escucharte. Si no te escuchás, pues voy contigo, Guille y abuelo. Bueno, ¿qué le parece un poquito el pulso, proceso constituyente, faltan 80 días, recta final? Yo creo que ya está definido más o menos cómo va a ir el escenario. No creo que se apruebe. Creo que va a estar el voto en contra puesto y cada vez más firme. Pero fíjese que mientras la gente más lee o va entendiendo, se tiende a inclinar a favor. Lo que están diciendo en algunas encuestas, por lo menos. Yo no creo en ninguna de este tipo de encuestas. Pero finalmente uno lo que siente, lo que se está sintiendo en la calle es que no están conformes. Ni con los, ¿cómo se llaman estos? Los constituyentes que, ¿cómo el consejo? No está de acuerdo con el consejo. Tampoco cómo se decidió el consejo. Aunque se votó y todo, ganó republicano en su mayoría. Pero claramente no es diverso. ¿A dónde está contento con el consejo la gente? La gente, porque en el fondo cuando hablan del rodeo, cuando se habla de los detallitos, claro, como que empiezan los votos en contra, que fue lo que pasó también en el proceso anterior. Que estábamos llenos de derechos, pero finalmente esos detallitos fueron los que inclinaron la balanza y ganó el rechazo. ¿Usted dice que en el proceso anterior había muchos detallitos? O sea, estaba lleno de derechos, ¿no? Sí, era bastante progresista para gente que también es conservadora. Yo creo que hay que también hacer el autoanálisis, el autorevisión de todo ese proceso y finalmente uno se da cuenta que Chile igual es conservador. Y esta nueva constitución, la que están proponiendo, es demasiado conservadora. Entonces también se escapa un poco. Pero ¿qué parte de tan conservadora? Guille Ramírez, porque usted... Yo siempre escucho eso, pero nadie me da una respuesta del panel del frente. ¿Cuáles son, primero, los retrocesos civilizatorios? Que todavía nadie me ha dicho cuáles son los retrocesos. Bueno, huelga, dijo Erick Campos. Y por lo demás, ¿cuál es el extremo de la conservaduría que Andrea lo acabas de señalar? Es decir, todavía ni siquiera hay un texto, se están aprobando las indicaciones. Ya están hablando, perdón, Andrea, ya están hablando de que ojalá no lleguemos al plebiscito de salida para presentar la propuesta de los expertos a través del poder legislativo. Por ejemplo, en el tema medioambiental. Si uno se enfoca en el tema medioambiental, todo el mundo sabe que aquí hay un tema con una crisis climática. Sin embargo, esta nueva constitución no se hace cargo de eso. Ya, pero Andrea, déjase, tú te preguntas, porque acá yo escucho a Andrea y es como que escucho a algunos parientes míos que viven en sectores acomodados y son medio arbolitos y que están preocupados de estas agendas de nicho, mi juicio. Como que no es que el medioambiente, no es que estas cositas, pero que al final me da la impresión que no son los problemas realmente importantes y que afectan hoy día a los chilenos. A ver, Guille Ramírez, y después contigo. Yo creo que una pregunta que tendrías que hacerte, Andrea, es porque el rechazo significa que queda la constitución actual. Tú puedes decir que las normas son insuficientes, las normas sobre medioambiente, la nueva propuesta, pero por lo menos hay normas, en la actual constitución no hay normas. Entonces, si tú comparas la actual, que es por la que tú vas a estar votando si votas rechazo, o la nueva propuesta, obviamente que en temas ambientales hay un avance. Entonces sería absurdo que tú tomaras una decisión libre de votar por la peor alternativa en un tema ambiental, si es lo que más te preocupa. Pero yo quiero simplemente decir una cosa... También, por esta constitución hay, tú puedes encontrar que son insuficientes, pero en la constitución vigente no hay. Por ejemplo... El derecho del que está por nacer sobre la mujer parece insólito. No, pero sí, eso quedó igual, entonces no hay cambio. Pero, por ejemplo, la constitución que se propone, se consagra la igualdad de salario entre hombres y mujeres. Eso no está en la constitución que nos rige hoy día. Entonces, si a ti tú encuentras que es insuficiente, bueno, vota a favor porque es un avance. ¿Para qué vas a votar por la constitución actual que no tiene esas normas? Pero nada más, has dicho cuáles son los procesos civilizatorios. Yo creo que dos palabras sobre las láminas. Primero, lo que hace la UDD ahí es decir, tenían dos grupos que durante la semana se iban comportando de la misma manera y la semana pasada a uno le dieron la información de qué se había aprobado en el pleno. Ese fue el ejercicio. Todo esto es lo que se aprobó. Y esos dos grupos que venían mostrando los mismos números, que ganaban muy fuertemente el rechazo, hoy día están en un empate técnico. El en contra. Entonces, la tesis detrás de esto, entonces, cuando la gente conoce los contenidos, la disposición a votar a favor es más importante. A ver, abuelo. Pero la lámina anterior. A ver, la lámina anterior. La lámina anterior. Póngame la lámina anterior para el hueco del abuelo. Hay una diferencia de 30 puntos que es mucha todavía. 24-54. Claro, esos 30 puntos que sigue siendo una cosa amplia. Pero la semana pasada la diferencia era de 38 puntos. O sea, bajamos de 38 puntos a 30 en una semana. En una semana, además, que era mala para los que estamos por el a favor. Entre otras cosas, por esta pelea absurda que hubo la semana pasada entre las derechas, que nadie entiende. Como que no hubo demasiados hitos a favor. Y aún así se acorta la distancia a 8 puntos porque yo creo que, como se van definiendo cosas en el pleno, que por ejemplo el tema del rodeo queda afuera, se empiezan a consagrar la defensoría a las víctimas, nuevas reglas para la inmigración, se reduce el número de parlamentarios, normas éticas para los políticos, reducción de partidos políticos a través de los mecanismos que establece. Y una serie de cosas, como que parece que a la gente eso le está haciendo sentido y se recorta la diferencia a 8 puntos. Pero lo que yo creo, y con esto cierro, la semana pasada pregunté mucho esto en terreno, me preocupé de preguntar de esto en terreno. Tengo la impresión de que la gente está empezando a entender que después de 4 años de angustia, entre estallido social, pandemia, un proceso constitucional fallido y extremo, hoy día el tema delincuencia y el tema económico, en cierta forma votar a favor puede significar el cierre de un capítulo negro y el inicio de una nueva era de más tranquilidad. Y eso yo creo que puede efectivamente dar vuelta a esta lección. Bueno, está optimista, muy optimista Guillermo. Yo, francamente, también converso con la gente y no me pasa lo mismo que a ti, Guillermo. Creo que la gente no tiene muchas ganas de leer este proyecto. Ni el anterior tampoco. No, la gente tampoco va a trabajar y llegar a fin de mes. Todo eso es falso. Efectivamente la gente no tiene tiempo, tiene tiempo apenas para ir a trabajar, cuidar a sus hijos, etc. Y ver sin filtro, sin falta. Y acá informamos, aquí informamos para que no lean el texto. Entonces, yo creo que esta... El viejo chiste de la casta política que inventó en noviembre del 19 este gran acuerdo por la paz en la nueva constitución que en realidad nadie pedía una nueva constitución y sin embargo lo pusieron como una alternativa para salir de la crisis política en la que estaba, ¿quién? La casta política. Luego, la gente tenía clarísimo cuáles eran sus problemas y lo sigue teniendo claro hoy día. La constitución no resuelve sus problemas. Luego vino el rechazo al proceso ese constituyente que fracasó y le volvieron a poner entre gatos en la medianoche metieron en este proyecto que la gente tiene clarísimo que no tiene nada que ver una vez más con ellos. Entonces, creo que confían todo este mundo de la casta política la derecha, la centro-derecha la supuesta izquierda la izquierdita-cuarta están todos entusiasmados con que este resultado de que en la medida en que la gente se entere puede cambiar de opinión. Yo creo que la gente está indignada igual que hace dos años atrás y que la gente va a rechazar este proyecto. ¿Y cuál es el problema? Si hemos podido vivir con esa cosa. Y en respuesta a Guillermo bueno, presenten reformas constitucionales por ejemplo, respecto a la igualdad de salario, etcétera del medio ambiente se puede. Gonzalo, ahí está el problema porque eso es falso. El, este país abuelo es el falso. Déjame terminar la semana pasada ya se peleó no se peleó Mónica 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 Belucci déjame terminar déjame terminar Tata me dijiste Mónica yo tengo tata Bueno, pero yo creo que lo que va a ocurrir es que la gente va a entender que su realidad no va a cambiar y que lo que necesita en realidad son medidas concretas así es claras y precisas no este circo no este payaseo de la casta política que se luce con esta cuestión pero no incide en la población Es que lo estás viendo desde un punto de vista muy pragmático porque tienes absoluta y completamente toda la razón pero el problema no es el apruebo o el rechazo es lo que viene después de a favor o en contra y lo que viene después es que ya tenemos un grupo de parlamentarios que quieren presentar la propuesta de expertos directamente al poder legislativo y eso es pasarse por el aro el sistema democrático y es que ese es el problema porque ellos consideran que ya tienen los votos entonces acá tenemos un conflicto que va mucho más allá y acá es que hay que tener dos cosas claras primero artículo 5 de la constitución artículo 7 de la constitución estas grandes reformas constitucionales tienen que ser a través de plebiscito de entrada y plebiscito de salida así es y así tiene que ser y no fue que lamentable que después del 15 de noviembre de una noche que todos pensábamos que iba a ser un gran avance para Chile el acuerdo por la paz terminemos hoy día diciendo oye si aprobamos hay una nueva constitución y si rechazamos estamos avalando la constitución actual que triste el escenario político sin ninguna proyección real para la gente que va enmarcado en lo que tú dices estas cuestiones no le solucionan nada a nadie pero ya tienen todo cocinado para cómo lo van a hacer si esto gana esa cuestión es sumamente cerda para la gente que está en su casa si esto se aprueba ya tienen todo listo si ganas las favoritas si se rechaza si se rechaza o sea el 15 de noviembre no porque hay un grupo hay un movimiento hay un punto político hay un punto político aguantemos un poquito don Gonza deme la cámara a ver muchachos aquí dejemos algo claro si gana el en contra nos quedamos con la constitución actual modificable con cuatro séptimos y Sansa acabó ahora si alguien te quiere cuchufletear y meterle una cosa por el lado eso es lo que no hayamos he ido teniendo alguna metamorfosis este proceso porque cuando el 15 de noviembre se hizo este acuerdo por la paz se hizo con un plebiscito de salida sí o sí así fue el acuerdo político que tuvieron todos y hoy día lo quieren hacer a los amigos en el campo me voy para el frente pregúntele a la gente yo no sé el miedo sobre la encuesta habría que revisar la depanación ciudadana ya le han dado una denuncia por ahí que pareciera ser que la empresa que está detrás de esa encuestadora son los hijos de Sebastián Piñera y por lo tanto tiene al menos son de Joaquín Lavin y no tiene nada que ver con la encuesta de Joaquín Lavin tiene razón tiene razón y de hecho este gobierno le ha contratado creo que dos encuestas durante este periodo son buenas posteros las critican y cuando son malas las critican no estoy diciendo que sea mala estoy diciendo es bueno saber quiénes son los dueños de la encuesta ahora todos sabemos quién es dueño de CADEM y ahora sería bueno también citar quién es dueño del panel ciudadano pero mira yo creo que en materia de escenario político yo creo que acá lo que pasa a Piola lo que no se dice el debate que no se desarrolla mucho es el lío que tiene la derecha que no ha mostrado tener una o sea que a la primera diferencia digamos les tiembla la casa yo creo que es importante entender que acá definitivamente republicano no sé si hay un representante de republicano no vino el abogado ofensor de republicano pero pero es evidente que republicano ha demostrado que no sabe no sabe qué hacer con la mayoría y lo único que sabe hacer es pasar máquina y no sabe ni siquiera ponerse de acuerdo con sus socios de coalición pero en materia de contenido pero en materia de contenido yo creo que hay una cuestión que puede sonar muy de nicho y no lo es que es el debate del derecho a huelga mira hay una trampita que iban a decir porque escuché el otro día cuando estaba José Pérez de Avila sentado acá que le decían de al frente que el trabajo decente quedó pero claro hay una trampita ¿cuál es la trampa? ponen el título y luego reducen los alcances que es incluso ese mismo ese mismo principio ese mismo derecho tiene en el plano internacional y el derecho a huelga lo mantienen sin concrito solo la empresa eso es un término muy simple del plan laboral de José Piñera del año 79 que de alguna manera ha fragmentado el sindicalismo y eso en la práctica le quita poder a la y los trabajadores para que puedan negociar y por lo tanto llevarse más parte de la torta de la que hoy día se llevan la y los empresarios no quiero entrar en detalle porque es muy interesante el derecho a huelga porque si hay un avance al menos respecto a lo que ya había garantizado el tribunal constitucional yo quiero despertar un punto que creo que la gente que nos está viendo va a estar bastante preocupada que se instala sobre la agenda pública y hay que ser tajante en aquello la posibilidad de que este proceso siga después del 17 de diciembre en caso de que gane el encontro a través de un acuerdo político que se presente en el parlamento el mismo texto de los expertos lo rechazo aquí y ahora y tajantemente y creo hablarlo a nombre de todo el sector de la derecha nosotros no nos vamos a prestar para una nueva cocina donde se meta el texto de los expertos y si así fuera muchachos yo le digo aquí ahora que yo me voy de mi sector político así de simple porque esto nos da para más esto se cierra el 17 de diciembre gane cual gane la opción y no vamos a permitir seguir en la incertidumbre social en la que estamos viviendo hoy en día con las tasas de desempleo con la falta de inversión que tenemos hoy en día a través de un acuerdo político entonces descartemos y estoy muy contento porque los dirigentes de mi sector lo dijeron con toda su letra no seguimos después el 17 de diciembre veamos que pasa ese día respecto al presidente en particular lo que yo siempre he dicho si vamos a aprobar un texto constitucional tiene que ser algo mejor de lo que tenemos hoy en día lógico y lo que yo estoy viendo cuando analizo el texto en particular es que en materia de derechos de propiedad sobre los previsionales avanzamos en materia del derecho a la educación avanzamos en materia de salud avanzamos la libertad de elección entre prestador estatal y prestador privado en materia de defensa de las víctimas defensoría de las víctimas consagradas en materia de estado de excepción constitucional avanzamos con los tres estados de excepción constitucional y el desidio un poquito más ampliado para permitir contrarrestar el terrorismo en la macro zona azul en materia de por ejemplo derechos sociales está también avanzando entonces yo les digo wait chantemos la moto un rato yo sé Pablo que tenéis razón hoy en día la gente está en chucha y no está en chucha con el texto está en chucha con los políticos con la gente y dar vuelta eso va a ser muy difícil pero yo tengo la esperanza amigo la esperanza es el último que se pierde Eli te quiero pedir por favor que me aguanto un poquito abuelo también